bueno mi gente aquí este videito a lo que estoy la opinión mía sobre el juego mi opinión en el juego a través de lo que es aficalmente no te puedo decir que tiene una gráfica brutal porque apenas es un peta al ser un beta el juego no está completamente pero aún así es divertido jugarlo este modo de juego que estás viendo ahora mismo es un modo de juego bien me gustó es una de los favoritos mío esa alma que estoy usando es una de mis favoritas una nueva que no me gustó la forma que corre cuando tienes un rifle de asalto al tener un rifle de asalto el muñeco corre ridículamente feo cuando tienes sng corre normalmente como como lo es como alma arriba bla 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 todo este que otra cosa me gustó el nuevo movement el nuevo movement está brutal te ayuda te saca de muchos aprietos puedes estar en contra de tres personas quizás y te ayuda a escapar quizás te dan un tiro dos tiros a lo que tú haces todo el movimiento pero logras escapar tenemos la movida fuerte otra cosa que me gustó este las almas la forma de editar las almas ya no vienen con mucho attachment como antes no vienen con cosas que tú puedes light este editar para poder tener un mejor este rico ya las almas vienen con su attachment o sea tú vas a usar los attachment de la alma y esos mismos attachment balancean la pistola de que hay armas rotas si hay armas rotas pero esto es como todo es un beta no ha salido por completo estamos jugando un beta es una prueba para tener este básicamente para tener un mejor una mejor experiencia es mejor tener el juego original que cuando sale alex creo que a finales de estudio este mucha gente lo ha criticado si tanto lo ha criticado porque lo han criticado porque esa gente que lo está criticando lo que quieren es que hagan el juego para lo que ellos quieren no para lo que los demás quieren a mí en la opinión personal el juego en la forma que está me gusta me gustan los movimientos me gustan las almas que tienen me gusta fíjate a pesar de que no tiene muchas gráficas porque es un beta me gusta me gustan sus gráficas lo que te puedo decir que no me gusta es el skill base match matchmaking tú puedes tener una partida perfecta en esa partida perfecta tú te vas a hacer fácilmente que este porque ya no son que yo ya tú no hace que son eliminaciones puedes eliminar por 20 personas te pueden matar 5 veces te crea un kd fácilmente de 2.0 o quizá un kd de 2.6 o quizá 3 qué pasa el skill base matchmaking va a ver que ya tú tienes un kd extremadamente alto la próxima jugada créeme que va a estar en el infierno porque te van a estar matando tantas y tantas veces que tu kd va a bajar fácilmente aún que 8.8 este no ni siquiera a un punto 1 de kd no sé si me doy a entender esto pues después vas a tener como cuatro jugadas que van a ser extremadamente difícil para ti después de eso el sistema al ver que estás perdiendo mucho que pone en un en un en un lobby que es básicamente extremadamente low de kd ahí vas a empezar a matar de nuevo a hacerte una partida que tú dices guau hice una partida brutal me saco un 3 un 3 de kd otra vez volvemos a lo mismo el skill base matchmaking a poner otra vez con gente de kd de 5 kd o 6 kd que no te dan ni un segundo para poder disparar antes de que tú dispares ya ellos te han disparado a ti montones de veces otro que no otra cosa que no me gusta en el kill camp cuando te matan bueno los tiros suenan recibite dos tiros y muertos cuando miran dice cinco tiros o dices cuatro tiros lo que es este te dan dos tiros morite y solamente registro dos tiros como ahora si no sé si cuatro tiros pero fueron dos los que me pegaron esa es otra cosa en la cual no me gusta básicamente eso es todo este el juego me gusta el juego me entretiene el juego me gusta me hace sentir cómodo con el juego este me entretiene bastante en el sentido de que lo juego por rato lo otro que no me gusta las armas se tardan demasiado en subir de level y son cuarenta y pico de level cada arma hay que estar rato este haciendo jugadas pero básicamente esa es mi opinión no te estoy diciendo que va a ser tu opinión no va a ser tu opinión de aquel tú tienes tu opinión el otro tiene su opinión yo tengo la mía y la mía es que el juego está bueno el juego va a venir bien el juego va a atraer gente nueva va a atraer mucha gente nueva lo cual la gente nueva van a empezar a ganarle a los pros yo espero yo espero en realidad que mejoren el skill based para que no quiero eliminen si pudieran que yo sé que no lo van a hacer porque eso es ahora el m6 deberían de eliminarlo el m6 pongan a todo el mundo a lo que era antes m6 el bueno si tú eres bueno ser bueno sin m6 entre de keyword mouse estamos sufriendo porque el m6 te mata tan rápido a mí no te da break te traquea solo para que a solo la gente no son buenos con con el control solamente el m6 apunta por ti pero otra otra mierda este pero en sí el juego gusta lo voy a jugar porque soy fanático de call of duty no haya hecho activito lo haya hecho raven software software puede que quien quiera que lo haya hecho el juego está bien hecho no está balanceado todavía es un beta deben de entender eso es un beta no está balanceado y de que va a romper el juego cuando salga cuál son quizás 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 no quizás ellos han aprendido en la cuestión de que es éste arreglar esos errores antes de que salga pero le están dando la oportunidad a la gente a jugar el juego lo otro el beta lo pusieron él fue del 4 al 6 o del 3 al 6 para los que lo tenían separado si tú aún no lo sabes el que el que no tenga el juego separado el open beta va a ser ahora el día 6 mañana mañana va a ser el open beta que lo va a poder jugar todo el mundo gratis no necesitas comprar el juego entonces grandial el juego lo que mucha gente no sabe es que si jugaste el si vas a jugar Call of Duty Black Ops 6 y no has grandial el season pass todo lo que tú juegas en el Call of Duty no vayas a hacer el error de ir a jugar Call of Duty Modern Warfare 3 para grandial tu tu season pass porque al jugar Black Ops 6 vas a estar subiendo de level tu season pass no hagas ese error porque yo estuve jugando todo el tiempo la beta y cuando salí a jugar a Modern Warfare 3 tenía sobre 33 puntos de de dinero para poder comprar estas cosas del season pass no salgas del juego para seguir subiendo de level tu season pass que no vale la pena en el mismo juego te lo van a estar dando pero mi gente este es mi primer video no me acostumbro a hacer videos de información pero voy a empezar a hacer videos de información este es mi primer video de información mi primer video de mi opinión espero que les guste y los veo en un próximo video bye